Hola, muy buenas tardes para todas, para todos sean bienvenidos a este Aprende Desde Casa, su espacio diario de conexión, de amistad, de crecimiento, porque estamos en una época muy especial y creo que esto dentro de años lo vamos a ver como el paréntesis donde sacamos lo mejor de nosotros precisamente por conectarnos, por ayudarnos, por ser solidarios y por tener la intención de crecer juntos sin importar qué. Así que sean bienvenidos, me encanta verlos una semana más. Este es nuestro capítulo 55. Así que yo estoy demasiado feliz, voy con el conteo y además les voy a contar que a partir de la próxima semana vamos a incluir más expertos internacionales, muchos de ellos mexicanos, estadounidenses y como le decía a Benito, mi amigo Benito que se conectó hoy, pues este espacio es para ustedes, así que escríbanme si ustedes quieren proponerse como expertos o quieren que invitemos a alguien que ustedes conocen y que resultaría vital compartir su conocimiento por aquí. Hoy les tengo a un amigo, es que bueno yo no sé si decir amigo, es que les voy a decir a veces me rompe el corazón, pero igual yo lo quiero mucho y sobre todo lo admiro más porque es un gran ser humano y creo que es uno de los colombianos y abogados más destacados en su campo de negociación y de mediación y para mí es un gusto decir que ya llevamos de amistad cinco años y de verdad que he visto sus progresos profesionales, he visto cómo ha ido expandiendo su carrera, su negocio y hoy me da mucha alegría traerlos con ustedes, se llama Mauricio Rojas Rodríguez, es abogado corporativo con maestría en derecho comercial internacional con una amplia experiencia en negociación, resolución de conflictos y asesoría de clientes en la constitución, manejo y administración de vehículos de inversión tanto en Colombia como en el extranjero, además es docente de derecho comercial en varias universidades, entre ellas la Universidad Uniminuto en Colombia y también conferencista en temas de liderazgo, negociación y resolución de conflictos empresariales. Ha sido orador de nuestros eventos, sobre todo el último que tuvimos en febrero que fue el foro Ciudad Inteligente y estoy muy feliz mi Mauro de darte la bienvenida, muchas gracias por hacerte presente y por querer compartir tu experiencia y tu conocimiento sobre los temas del arte de la negociación en los tiempos del coronavirus, así que la audiencia es tuya y sea muy bienvenido. Vale querida, muchas gracias, el respeto y la admiración es mutuo como tú lo sabes, feliz de que si no nos podemos ver en persona pero pues por acá podemos compartir en estos espacios y chévere que lo hagamos así entre amigos, entre la familia Rotary que son muy cercanos y lo podemos hacer digamos lo que con toda la confianza, la espontaneidad del mundo, no tanto como si fuera un webinar de clase yo solo hablando, sino la idea hoy es que todos estemos participando todo el tiempo, todos los aportes son bienvenidos, todo lo que todo el mundo quiera decir a manera de chiste o no es más que bienvenido y bueno voy a dar digamos lo que unas pequeñas pautas matices de lo que está pasando con todo este tema del COVID en el campo de la negociación. Mauro, te me congelaste. ¿Charlie? Ya, ya, te recupere, volviste a mi vida. Te recupere. Sí, te vi trabada. No sé si me alcanzaste a escuchar al final. No, no, te quedaste en que nos ibas a contar qué es lo que está pasando en el campo de negociación en estos tiempos, ahí te quedaste. Vale, si se pierde porfa me pares y retomo. Ok. Les estaba diciendo porque veo, dime. Adelante mi Mauro. Les estaba diciendo porque veo audiencia internacional y me imagino que habrán pues de las generaciones Z o generaciones recientes. No sé si se acuerdan de la propaganda de con Farmatón, sin Farmatón. Tú no eres tan polla, entonces dime si te acuerdas de la propaganda. Me vas a matar, no veo televisión hace 15 años, pero alguien ayúdenos, ¿quién se acuerda de esa propaganda? Yo me acuerdo de esa propaganda. ¿Qué recuerdas? La carita feliz del tipo cuando tenía Farmatón y la carita como mal cuando no tenía. Exacto. Era una propaganda que el tipo estaba con el switch acá pues en foco para prender la luz, entonces lo prendía y tomaba Farmatón y el tipo estaba todo contento con Farmatón y se la apagaba sin Farmatón y el tipo estaba todo triste, todo deprimido. Entonces, pues obviamente invitaba a la gente a que consumiera esa droga que se llama el Farmatón y la quería traer acá pues para que todos la pudieran ver la propaganda y lo que encontré fue como 50 mil historias de YouTube con la propaganda, pero no encontré la propaganda como tal, entonces se las quedo debiendo. Si algún día la encuentro se la paso a Charlie, pero quería empezar con esta introducción de la droga con Farmatón y sin Farmatón porque cuando empezó esta crisis, yo a nivel personal diría que no estamos con Farmatón y Farmatón, sino en modo sobrevivencia activado o modo sobrevivencia desactivado, entonces muchos decíamos como si esto está tan complicado, no sabemos nada, cada día cambia la información, entonces nuestro papá me puse en modo survival, o sea me puse en modo voy a restringirme en la mayor medida posible y voy a sobrevivir esto, mi empresa va a sobrevivir este coronavirus, o yo pues con mis finanzas personales, como sea que las maneje, pues voy a sobrevivir la situación. ¿Qué pasa cuando estamos en modo de sobrevivencia? Y es dígámoslo un poco lo que les quiero dejar hoy que quede claro. Cuando nosotros nos activamos ese modo de sobrevivencia, nos volvemos como el jabalí que está por allá en las selvas de África, en la sabana, y ve que por ahí están los leones. Entonces el jabalí ve que se alcanza a ver que existe un león o algo y empezará a correr y se pone con el instinto de supervivencia completamente activado. Todos nosotros, pues los seres humanos también somos animales y nosotros también tenemos esta parte del cerebro que nos activa como el modo de sobrevivencia para poder, digámoslo, escapar de cuando viene el león a mordernos o algo así. Esta parte del cerebro se llama la amígdala y digámoslo que en el campo, pues que más que yo me apasiona la negociación, que se trabaja mucho en Harvard con el tema de la neurociencia, pues se hace mucho estudio de esta amígdala, que es la amígdala. Hay muchos test que se pueden ver frente a ello, cómo, digámoslo, hacerle trama a la amígdala, cómo mejorar, digámoslo, nuestro conocimiento de esta parte que tenemos todos en el cerebro, que es la que se nos activa cuando se nos viene el león a comernos, porque todos, digámoslo, el ser humano en algún momento de su historia, pues obviamente no estaba en la cima de la cadena alimenticia, sino estaba expuesto a otros depredadores en África, entonces obviamente nuestro cerebro también viene programado con una amígdala que cuando estamos en peligro, pues se enfoca en sacarnos de ese peligro y que podamos sobrevivir. El equivalente de amígdala en otra especie que me gusta comparar, que es el pulpo, es la tinta. Bota su tinta morada y eso es lo que le permite al pulpo escaparse, escabullirse y alejarse de los depredadores. Es el problema que tenemos que los estudios recientes de neurociencia nos dicen que cuando el hombre humano actualmente es secreta o está en ejercicio de la amígdala, el 70% de los pensamientos son negativos. Es decir, no usamos esto para escaparnos del león, escaparnos de que sea que nos iba a comer como antes, si no lo usamos para traer pensamientos negativos como estrés, ansiedad, que obviamente pues todos sabemos que y aquí si hay un... nos causan enfermedades en un plazo. Entonces, ¿por qué empecé hablando de este tema? Porque hay un punto clave y hablando de neurociencia, pues por lo que decía antes nosotros, hace unos cientos... Hace unos cientos de miles de años no estábamos en la cadena, en la cima de la cadena alimenticia y Harari explica muy interesante el tema de que de la nada pasamos a estar en la cima de la cadena, pero nosotros somos una especie que por nacimiento, por la forma como la evolución nos ha dotado, pues tenemos ciertos miedos como lo tiene el jabalí de los leones o como tiene el... y que secreta bastante amígdala para poder escapar. Y Harari, que los que no hayan leído a Harari, pues se los recomiendo mucho, dice que eso explica por qué nosotros somos una especie con tantos... como a veces que tan egoísta y que genera tanta desigualdad y que digamos lo que es una especie tan destructiva en sí, porque tenemos muchos miedos, muchas inseguridades de cuando no estamos en la cima de la cadena, ahora que estamos en la cima, pues no nos importa el medio ambiente, no nos importan los demás, y eso pues explica Harari mucho por qué, el porqué de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y estas cosas que pues nos llevan a veces a tomar decisiones que no son... Volviendo, bueno, ya aquí aterrizando, me dirán que Charlie, me dirán que me invitó a hablar de negociación, estoy hablando, Luis, de jabalís, de pulpos, de evolución, entonces... No te perdono por dos razones, porque eres un buen storyteller y porque me encanta Harari, y léalo, léalo, arranquen por Sapiens para entender, es muy buena lectura para estos tiempos. Bueno, volviendo al tema ya aterrizando todo esto acá, a la situación actual que estamos teniendo, pues si todos, o dirámoslo hablando pues del empresariado en general, hablando de nosotros con nuestras finanzas personales, si todos nos pusimos ahorita que en modo sobrevivencia y todos nos activamos pues ese jabalí y estamos pensando con la amígdala, pues qué es lo que está pasando, que lo que vamos a tomar, lo que vamos a hacer son decisiones cortoplacistas y esas decisiones cortoplacistas pues obviamente no van a tener un gran resultado al final en lo que sea que sea nuestra carrera de la vida. ¿Por qué? Charlie, espérame, miro a ver si puedo compartir pantalla. ¿Tú me habilitaste para compartir pantalla? Ya, Amo. ¿Listo? ¿Ya puedo? Puedes. Entonces, ¿por qué les quería comentar esto acá y por qué les quería compartir eso? En estos estudios de neurociencia se habla mucho de una pirámide que es la pirámide de Maslow y es la pirámide que te explica cuáles son las necesidades que todo ser humano tiene, pero como buena pirámide pues va de necesidades fisiológicas, de necesidades básicas, las que todo el mundo necesita tener, hasta la máxima que es la necesidad de autorrealización, pues que pocas personas llegan a ellos o la verdad pocos se esfuerzan en llegar a ella. Entonces, en negociación tú siempre que vas, como vas a manejar mucho comportamiento humano pues tienes que aprender mucho de psicología y en psicología la pirámide más lo nos dicen, vea, todos los seres humanos tienen estas necesidades que están acá, estas cinco necesidades. Obviamente, por las constituciones sociales, económicas, etcétera, culturales de cada persona, pues algunas personas le dan más prioridad a otras que a otras necesidades. Fuimos de la base de que lo primero que abarca siempre cualquier humano es las necesidades fisiológicas. Usted necesita primero asegurar, usted ya después se va a empezar a preocupar por seguridad, por las sociales, por lastimación o reconocimiento y por la que todos deberían de preocuparse en teoría siempre que es la de autorrealización. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi amígdala 100% activada porque digo, del coronavirus me va a acabar mi empresa, el coronavirus me va a dejar solo, todos los problemas ahora son coronavirus, yo necesito solamente sobrevivir, pues obviamente me voy a enfocar solamente en la necesidad de pura abajo y no voy a entrar a cubrir las otras necesidades como autorrealización, estimación y seguridad. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Digámoslo de entrada. O sea, si yo voy a tratarte de persuadir a alguien que haga un negocio conmigo y ahorita les cuento una experiencia precisamente que me ocurrió hoy cuando me intentaron vender un seguro, pues lo básico es, oiga, yo tengo que saber dónde está la persona parada, ¿cierto? Y sé que muchas personas en este momento, pues la pirámide de ellos, el color, digamos, que están viendo la pirámide, el color donde se están parando actualmente es el color naranja. La gente está pensando, mi empresa tiene que sobrevivir a esta situación. Voy a tomar todas las medidas posibles, pero la gente está encaminada en eso, en cómo logro sobrevivir y no está pensando en largo plazo. ¿Será que a partir de todo esto que está ocurriendo ahorita puede mi empresa crecer más? ¿Puede aprovechar esta coyuntura para crecer? Y vean que, pues suena, digámoslo, carreta repetitivo, pero pues lo están haciendo los bancos, ¿cierto? O sea, los bancos están haciendo un buen negocio y para no hacerle mala publicidad a los bancos, pues ya en el paso de todo lo que es el comercio electrónico, el comercio digital. Esto es una oportunidad gigantesca para que las empresas se pasen al comercio digital, se pasen al tema de e-commerce y se pasen a cómo crear nuevas formas de atraer clientes. Porque la gente está haciendo de otro tipo, el consumidor siempre está y la gente sigue consumiendo. Lo que pasa es que están consumiendo otro tipo de cosas. Entonces, lo que hay que hacer actualmente es ver dónde está la gente consumiendo más. Entonces, bueno, si yo voy a empezar a hacer un negocio con alguien, pues lo primero que tengo que saber es que muy posiblemente esa persona está... puesto de estoy en sobrevivencia. Y si yo llego y le digo a esa persona, bueno, ¿y ustedes cómo están? Y me pongo a hacer preguntas boas, pues el cliente, que el posible cliente me va a decir cómo venga, a ver, llevo cerrado tanto tiempo, no estoy probando, estoy bien aquí, pues que cómo están, ¿no? La idea es tener un conocimiento del cliente antes de hacer negocio y cuando empiece pues a hacer preguntas, no quiero decir preguntas boas, pero preguntas de... ¿y cómo la están pasando acá cuando, en teoría, yo tengo que haber hecho ese estudio antes y llegarle al cliente con una solución puntual de decir, mire, actualmente su empresa tiene esto, 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 está pasando por esto y esto y esto, mi solución es esta. Entonces, lo primero que hace uno es, por su nombre, porque obviamente muchos empresarios en ningún sector está ahorita exento de los impactos negativos que pueda tener el COVID, si no los ha administratado, sino que cada empresario tiene que, o sea, cada empresario tiene sus miedos y la idea es llamar las cosas por su nombre y decir, mire, entiendo que su empresa está pasando por una situación tal, 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 ¿cierto? Hacer algo que es el elemento más clave para ser un buen negociador, que es manejar los silencios, sacar la información al cliente y con la información que uno le saque, pues empieza a buscar soluciones y normalmente uno empieza esa búsqueda de soluciones con la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos aumentar flujo de caja? ¿Cómo podemos recuperar cartera? ¿Cómo podemos buscar nuevos clientes, nuevos aliados? ¿Cómo podemos aumentar publicidad? Sí, en esta forma, ¿cómo menudeamos ciertos gastos, costos, etcétera? Para que de esta forma, pues, el cliente ya vea que yo soy una solución más que una persona que venga a tratar de vender, como dicen siempre. Entonces, esa es una primera parte. No sé si hasta el momento hayan preguntas, dudas. Una pregunta. Dicen los silencios. Sí, perdóname. ¿A qué te refieres cuando dices manejar los silencios? Bueno, lo que pasa es que en negociación la gente piensa normalmente que un buen negociador es aquel que te echa más carrete y que te empieza a vender, venga, le tengo la no sé qué, sino que, y eso está completamente errado, pues, a ti la naturaleza te dio dos orejas y una boca, lo que quiere decir, pues, que escucha el doble de lo que hablas. Entonces, para tú ser un buen negociador, para tú sacar buenos contratos o conseguir hartos clientes, pues, tú necesitas esa labor de escuchar todo el tiempo, hacer lo que se llama active listening, que es escuchar pasivo y es no decir, ah, bueno, te escucho, sino que escuches en realidad con todos los sentidos, ojos, cabeza, corazón, todo, para que tu atención esté 100% puesta en todo lo que te dice esa persona con su lenguaje verbal y lo que te dice con su lenguaje corporal. ¿Cómo decir, braza y miedos que hay escondidos detrás de lo que te dice esa persona? ¿Qué puede sacar de todo lo que te está diciendo él o él? Entonces, a eso me refiero con saber escuchar y es, escucha información. Muchas veces la gente dice, uy, no, pero es que queda un silencio ahí como maluco, como si usara el guillo de... Pero eso es una herramienta que ustedes no tienen el poder que tiene un negociador. Porque es como si yo les tuviera botar una pelota al cliente. Yo me quedo callado y la gente empieza a hablar y la gente te empieza a botar y a botar y a botar información. Y si tú estás haciendo una escucha muy activa, tú lo que estás es pin, 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 para después obrecer soluciones. Entonces, ponerme... Si quieres, después me puedes pasar un interno y te recomiendo unos libros de Active Listen y no se escucha activa y que desarrolla cuáles son los impasos que tú tienes que hacer para poder escuchar a las personas. Porque en otro momento, que sí, que es que tienen unos zapatos, no sé qué, pero es que eso es un arte, eso no es como decían los papás, soplar y hacer botellas, sino eso es una técnica que tú desarrollas para aprender a escuchar lo que te dicen las personas. Y como dije, no lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Entonces, es un arte, pero pueden buscarlo. Hay muchos test de Active Listen, cómo saber escuchar, los cinco pasos para aprender a hacer una escucha. Entonces, con el mayor de los gustos, después puedo compartir, Chalice, que es una biografía de sets y de artículos. Muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, bueno, estábamos hablando de la pirámide y de los, digamos, de los puntos básicos que yo tengo que tener en estos momentos, dadas la circunstancia, pues, al momento de hacer negocio. Como Chalice le dijo, pues, yo soy abogado, tengo una empresa que se dedica a hacer derecho de empresa, tengo clientes, pues, nacionales y extranjeros, pero muchos de ellos son extranjeros. Con base a lo que yo aprendí en negociación, pues, qué técnicas estoy utilizando ahorita, que estoy seguro que le caben a cualquiera de ustedes, sea que venda lo que venda o se dedique a lo que se dedique. Primero es, en estos momentos hay mucha incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar ni qué va a ocurrir. Y si aquí en Colombia nosotros no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir, pues, imagínense, una persona que está afuera del país y tiene su empresa acá. Muchísimo menos. A mí mi novia me molesta, porque dice, pues, ¿qué usted se la pasa a mí en el noticiero? Y ya me río, pero yo le digo, es que ese es mi trabajo. En realidad, o sea, si yo tengo que informarle a gente que está afuera, pues, tengo que estar recibiendo información, todo lo que puedo. Entonces, yo miro noticias, por supuesto, pero también me meto a la página del Departamento Administrativo, la Presidencia, el DAPRE, y miro cuáles son los decretos del día. Y entonces ahí te dice el decreto tal, por el que se dice tal, 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 el que saca cosas tal. Llego, me los miro, los leo, y les estoy avisando a los clientes todo el tiempo. Mire, salió un nuevo decreto que dice tal cosa. Usted verá si aplica a las primas, usted verá si aplica al tema de los subsidios de los salarios, usted verá si miramos cómo renegociamos con los bancos las tasas de intereses que están muy altas. Y por eso decía ahorita a los bancos, no porque sea carretas, sino porque me consta que las tasas actualmente están demasiado caras, a pesar de que el Estado supuestamente, pues, te avala el 90%. Entonces, sea lo que sea que ustedes estén haciendo, pues, no me queden callados. Avisen a la gente. Que no esperen saber de ti. Si yo voy a vender, si sea un cuadro, pues, diga, venga, entonces, bueno, nos estamos dando un pepito, o nos mantenemos en contacto, no, busque a la gente. En estos momentos hay incertidumbre, la información es oro. Entonces, lo que más toca hacer es siempre, yo escribo los domingos y escribo los sábados porque un empresario, pues, precisamente necesita saber todo lo que esté pasando. Y para el empresario no hay sábado, no hay domingo. Entonces, yo trato de demostrarme que estoy activo, que estoy parándole bolas a todo y que no sea el que me busca a mí, sino yo buscarlo a él, decirle, mire, está pasando esto, está saliendo esto, el mercado cambió con esto, existe esta nueva noticia, mantener a los clientes informados. Yo ahora estoy haciendo una labor que no me gusta mucho, pero pues como... Hablas de reinventarse, reinventarse, yo no creo que la palabra sea reinventarse, sino aprender a hacer limonada con los limones que hay y actualmente me estoy dedicando a algo que es lo que menos me gusta en mi carrera, que es el tema de la cobranza. En situaciones normales, cobrar es difícil, imagínense ahora, pues, cómo es el tema de la cobranza y es mucho más difícil porque no hay juzgados, entonces yo antes puedo amenazar a la gente diciendo como, bueno, paga o le inicio una demanda ejecutiva, le embargo todo, mejor dicho, luego en la calle, le embargo el sueldo, no sé qué, en estos momentos, no existe la posibilidad de hacer demandas, con embargo, pues es más difícil hacer la cobranza, entonces, ¿qué hago yo? Pues simplemente me programo para dedicarle unas horas puntuales a la cobranza y obviamente yo a mis clientes les aviso, venga, este hijo tal, 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 con este vamos a pagar tal, con esta, tal cosa, pero que es lo que he aprendido yo en esto de la pandemia, llamar al cliente, ¿cierto? Que no voy a esperar y que me digan, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Pagaron o no pagaron? Yo estar informando actualmente sobre lo que está pasando con la cobranza y aquí viene el otro tema que es clave para montar los contratos y es no echar carreta, si a mí una persona, tengo una persona en la cuerda y la persona me linda o no aparece, pues yo no puedo ponerme, decirle al cliente no, o hacerme loco o no hablar de ese tema, la verdad, mire, me incumplieron, a mí un cliente extranjero me preguntó algo pues referente a aquí con una labor que me encomendó de abrir una sucursal y me dijo, bueno, ¿y qué ha pasado con este tema de esta sucursal? Ya necesito el permiso. ¿Cuándo podemos tener el permiso de Bogotá? Y yo le dije de forma, pues usando una grosería típica de su país, le dije, ah, ni, ah, ah, y él lo que hizo fue totearse la risa, me dijo, ya parece, ya parece que fueras de acá, entonces valoró mucho la honestidad, muchas veces nosotros llegamos y si no, entonces tenemos un miedo de decir la verdad y formarle al cliente, mire, no fui tan eficaz como pensé que iba a ser con esta gestión, o no logré cerrar este contrato, o no logré recuperar esta plata, entonces en estos momentos los clientes valoran mucho la honestidad, para uno hacer negocios, la clave siempre es poder confiar en las personas y si uno muestra que es una persona confiable, que tiene efectos, pues que no siempre puede cerrar los negocios, que no siempre puede lograr lo que se contrató, lo que contrataron para hacer, pues la honestidad en estos momentos vale mucho porque la gente tiene que mirar con quién puede confiar y con quién no, entonces el otro punto que les doy así, bueno, primero, mantengan a los no importa, manténgalos informados, pues no eche carreta, diga la verdad lo que está pasando y otra vez, es despejeles el cerebro, todos los clientes ahorita tienen y los empresarios que están naturales, pues amigues, dale ahí, para que piense con el cerebro racional y que piense en el largo plazo, otra vez, colocar aquí la pirámide, no sé si la pueden ver otra vez, pero entonces trate de que esa persona llegue aquí, a este otro sitio, que se pase de las fisiológicas de las de seguridad que son las que tendrá actualmente, porque la gente no quiere comprar, a decirle, vea, esto es un momento, es un buen momento para comprar, es un momento para hacer negocios, es un buen momento para que aquí si usted sabe aprovechar esto, pues realmente su negocio va a crecer bastante, entonces, digamos lo que, esos son los tips que les quería dar a modo general y voy a aterrizar esto un poco con una experiencia que les voy a mostrar con esta foto, para ustedes que vean esta foto que les estoy pasando. Sí, aquí un un pastelito roto. ¿Te lo comerías? No, en principio, pero si me toca comérmelo, ya tocó. Ay, Dios mío, qué niña tan sufrida. Esta, esta imagen que les voy a pasar acá la pongo porque viene pues con otra cosa que quería empatar hoy, el tema de los negocios en términos del COVID, que es con la, pues lo que dicen normalmente todo el mundo ahorita, que es que hay que reinventarse, reinventarse, yo digo, la palabra reinventarse para mí no es la que yo estoy metiendo en el vocabulario ahorita, sino la palabra clave en estos momentos es resiliencia. Pasó algo, pum, a todos se nos cambiaron los planes que teníamos, sí, el mercado cambió, sí, están pasando cosas distintas, sí, y pasó algo que en teoría parece malo, pero si usted sabe aprovechar esto, se va a pegar una crecida bastante grande, esto ya lo ha visto la humanidad varias veces, cuando ocurrió la peste negra en 1300, el 70% de la población de la peste negra surgió el renacimiento, pues cambió por completo la historia de la humanidad y no me quiero ir hasta 1300, hacia la crisis del 29, esto también pasó, de hecho fue tan grave la crisis desde el punto de vista económico que la gente que se suicidó fue exagerada en Estados Unidos y cambió por completo todo, se pensó que ese era el fin del hospitalismo y la gente que aprendió a mirar esa crisis y miraba cambiando el mercado y se anticipaba lo que estaba cambiando el mercado y tenía buena educación financiera que hizo unas fortunas gigantescas en Estados Unidos y he hecho otro libro que, bueno, no voy a decir mentiras, no estoy leyendo el libro, estoy escuchando el audiolibro todos los días que es el de Napoleon Hill de Piense y Hágase Rico, no sé por qué llegó a mi vida precisamente ahorita, nunca lo había leído y está entre los 10 libros más leídos en la historia de la humanidad y el libro lo escribieron precisamente después de la crisis, entonces es un libro que está hecho para la crisis de los 30 y que dice cómo si usted tiene buena educación financiera, pues usted puede lograr generar bastante riqueza y de riqueza no me refiero solo a términos económicos sino riqueza general, espiritual, mental, lo que se quiera llamar, si usted tiene buena educación financiera, entonces ese es el otro recomendado que les estoy dando que actualmente me está gustando mucho porque habla de esto mismo que está ocurriendo desde el punto de vista financiero pero que pasó todo hace 90 años entonces ¿por qué puse esta foto acá de lo que Charlie no se comería? hay un restaurante que se llama que es del chef máximo Butura que se llama Osteria ese restaurante que queda en Modena Italia fue elegido el mejor restaurante del mundo en 2016 y en ese restaurante hay dos historias que les quiero contar acá la primera es que cuando el restaurante si ustedes se ponen a mirar el menú del restaurante imagínense pues si uno es bien montañero y que va un restaurante medio fino acá y un poco de cosas que no conoce y de hecho ahorita con Eddie que estamos en el término de la cocina y él es chef entonces pues que uno ni idea uno acostumbrado a cocinar con cilantro cebolla y cebolla larga y ahorita dice que estragón no sé qué entonces y así es uno aquí en Colombia y en un restaurante normal imagínense en el mejor restaurante del mundo como es el menú pues que ostras que más mejor dicho yo creo que hasta tendrán cosas muy de acá en Putumayo y todos se tienen como se dice descargón caracoles etcétera muchas cosas que el menú es demasiado complicado y este restaurante hace cosas un poco distintas hay un especial de él y es que llegó una familia a almorzar y pues el papá y la mamá pues descrestados con el menú que ostras que no sé qué que sí sé cuándo y se dieron cuenta que ese menú pues obviamente no está hecho para niños ¿no? usted llega y un niño ve que es cargón que no sé qué pues como que a ver no aplica tanto ¿cierto? ¿y qué hizo el chef? cuando vio que los niños querían en esa mejor pizzería de la ciudad y mejor dicho la sacó del estadio comían la comida fina que venden allá pues los niños finalmente de la y todo el mundo feliz ¿qué nos dice déjanos déjanos otros con lo que tiene ¿cierto? mira qué cosas te dice el mercado el pedimento para los clientes pues mucho para todo esto cuando yo vaya a hacer restaurante sea algo memorable que yo haga algo que los demás no están haciendo que como me des días pues para no hablar tanto si te inspiras el mejor restaurante del mundo tiene el bueno en 2016 tenía así el mejor la mejor carta pero también son los mejores porque te consiguen pizza si llegas a tus niños por ejemplo este ejemplo me encanta mucho porque es oiga muévase con lo que tiene y no sea tan riguroso sino aprenda a leer el mercado aprenda a leer qué está pasando y por eso creo que son los mejores y la otra historia que me encantó es la de esta imagen que estamos viendo acá porque un día en el ajetreo de la cocina una mesera se tropezó se cayó y dañó por completo pues un postre una tarta y los chefs en vez de decir como cómo se le ocurre hacer esto no sé qué vieron eso ahí en el piso como está ahí todo feo y dijeron oiga y por qué no nos inventamos algo que sea así como la tarta era mejor dicho que se cayó al piso y se estropeó y hasta se ve la baldosa rota y todo eso y como dice acá y se tomó ups dejé caer la tartara de limón y este plato se volvió una sensación y es un plato estrella de la hostería francescana que es la tartara de limón que se cayó al piso se tropezó no sé qué y quedó asquerosa y venden cantidades de estas pues es un plato súper famoso que le valió el reconocimiento del mejor restaurante en 2016 porque hace las cosas distintas ¿cierto? no siempre me van a dar que perfecto la tartarita no sé qué sino este plato vendió cantidades sigue vendiendo cantidades y lo que nos demuestra esto es que la autenticidad paga esa es una frase que escucho en el Harvard Business ser auténtico paga y lo asocio con otro tema clave que es un conocimiento especializado yo saber bien de un tema y si al saber bien de un tema lo junto con innovar pues creo que ahí la saco en el estadio y puede hacer cosas gigantescas en épocas de COVID en épocas de no COVID o en cualquier momento siempre y cuando yo me informe bien conozca bien el mercado conozca lo que estoy haciendo e innobe lo que más pueda entonces con esto pues básicamente si quería ya hablar de terminar del tema de negociación Charly te puedo pedir un favor si mientras hay preguntas voy a salir y me voy a conectar en exactamente 30 segundos bueno córrele córrele mientras tanto vamos a ya me vas a ver conectado 27 fans te necesitan pero mientras tanto Benito muéstrales ya me conecto que me voy a conectar del teléfono hágale pues espérame que me voy a conectar del teléfono ya ok bueno bueno vamos a vivir sin ti Benito mientras tanto muéstrales el super libro que tenías ahí muéstranos muéstranos ok con gusto aquí se los muestro porque estaba preguntando que si cuál era el título aquí está mira piensa en que hablas de rico muy bien los libros más vendidos en toda la historia de la literatura pues no este es de Napoleón Gil oye que bien que bien ahí te veo que lo tienes de cabecera en esta época que otros libros a ver mis lectores que otros libros para la crisis para pasar este momento aquí otro mire muy bueno el club de las 5 de la mañana give me 5 muy bueno muy bueno lectura obligada sí aunque uy Dios hay que hay que ir haciéndolo ¿no? es lo más importante muy bien muy bien bueno Mauro ya estás por ahí sí sí ya ah bueno doctor entonces entonces bueno pues digámoslo hoy hoy tuve una experiencia un poco chistosa que me llamaron de mi banco a ofrecerme un seguro entonces buenas tardes habla con el señor Mauricio Rojas no sé qué señor Mauricio para el banco entonces empieza la niña a hablar 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 y pues yo trato de a la gente hay que tratarla como ser humano y a pesar de que yo sentí que del otro lado del teléfono estaba un robot pues dije vamos a escuchar aquí a la niña del banco y empezó entonces a leerme el banco actualmente está ofreciendo un seguro que no sé qué la carreta del seguro y yo llegué y le dije como bueno pero entonces llega y me dice al final entonces listo señor Mauricio ya le vamos a enviar la información a su correo quedando confirmado que el tema seguro y yo le dije como un momentico pues como así yo en qué momento te dije que sí y lo peor es que le dije no discúlpame en este momento estoy muy ocupado no puedo hasta luego colgué la llamada y me quedé pensando como oiga por lo poco que escuché me hubiera interesado el seguro porque me puse a echarle cabeza me puse a echar números después de la llamada y dije si esta niña me hubiera sacado el tiempo bien me hubiera explicado con calma no empieza sino me detalla las condiciones del seguro me dice cómo es y me explica con calma yo muy seguramente le hubiera comprado el seguro pero qué pasa y lo que de la pregunta que me estaban haciendo anteriormente pues de de por qué saber escuchar cierto ella es la que tenía que escucharme a mí señor Mauricio bueno y cómo están sus finanzas que hay cierto donde ella me empieza a sacar información y ella me ponga a mí a hablar que ella se quede callada y yo empiece a créanme lo que me vende el seguro con toda y yo después me quedé pensando hasta me hubiera interesado el seguro pero pues no me llegan una que me van a mandar al correo la información y como les decía actualmente pues uno en estos momentos lo que menos confías en los bancos entonces con más razón que me envíen el correo ya la situación pues no no se cerró el negocio pero si ella hubiese escuchado si se hubiera dedicado o si los bancos entrenan a las personas en cómo escuchar a los clientes pues muy seguramente yo creo que se duplicarían se triplicarían las ventas que ellos tienen entonces eso va con lo que les estaba contando de hay que saber escuchar en estos momentos porque la gente no confía y si tú llegas y empiezas a hablar y no escuchas a la persona no escuchas qué necesidades tienes y fuera de eso le dices que ya le vas a mandar el contrato que a mi contrato que a mi correo me llegue a copio pues mucho menos entonces por eso básicamente no se hizo y se perdió un negocio para ella y lo peor que me hubiera interesado a mí eventualmente cerrar entonces ese ejemplo lo quería colocar y también lo que les coloqué al final de la tartara de limón pues lo que era el que te habrá comentado Eddie que estuvo en la charla con ustedes el sábado y es haga las cosas lo mejor que pueda inove invente y nosotros con esta empresa que estamos armando con Eddie que es íntimo queremos hacer un menú diferente queremos hacer cocina diferente con propósito no somos Rauch pero nos comportamos con nuestros clientes y cada pedido lo hacemos como si fuéramos Rauch tratamos de hacerlo lo mejor posible así como con la experiencia de este señor de la tartara de limón y el fin de semana pasado por ejemplo nos salieron unas órdenes de la nada de las botellas de vino que hacemos personalizadas para mamá para papá y por cosas así que fue muy de la nada nos tocó imprimir la etiqueta del vino por fuera y fuimos a cinco sitios distintos y el mejor sitio donde conseguimos la mejor calidad que fue la comercial papelera nada que ver con la calidad que tenemos nosotros entonces yo me puse a pensar tenemos ya un plus nosotros y es que nuestra etiqueta nos comprometemos que es la mejor del mercado que nadie va a sacar una foto tan perfecta y tan alta calidad como la hacemos nosotros entonces a todo lo que haga siempre ponle corazón como dije anteriormente y como decía Diomedes Díaz si te inspira a ser zapatero ser el mejor entonces si vas a dedicarte a hacer negocio restaurante pues que tus productos sean los mejores y esa filosofía pues hemos hecho mucha química con él y la estamos aplicando y bueno por supuesto a que nos sigan en redes y nos hagan los pedidos y se enamoren de nuestra cocina y por supuesto para el día del padre se enamoren de las anchetas que les vamos a sacar para los padres las botellas de vino y la comida de nosotros la comida de ellos es genial es absolutamente deliciosa y me alegra que estés pues en en esta iniciativa con él y que también lo adoro y lo amo y que de hecho ustedes se conocieron gracias al evento de innovación no pues quedamos dividiendo sí a mí me los estoy cobrando pero bueno ahora sí vamos a abrir el espacio para que ustedes pregunten para que ustedes comenten y oye te tenía un comentario que me hiciste acordar yo tuve hace unos años una empleada y un empleado y tenían que hacer llamadas y buscar vender una oferta que nosotros teníamos la chica era absolutamente genial pero en los cuatro cinco meses que se estuvo conmigo no hizo más de tres negocios y en cambio el otro chico era el que me traía el huesito grande todos los días entre las otras personas del grupo y esta chica lo odiaba porque ella tenía la teoría de que él le coqueteaba a las a las a las mujeres con las que hablaba en los negocios a los que tenía que llamar y un día dije no yo estoy en contra de esto yo tengo que hacer investigación y ver por qué me trae clientes y esta otra que es una genia no me trae ni uno y me di cuenta lo que tú acabas de decir este tipo se quedaba a escuchar los dramas lo que no estaba funcionando en la empresa hasta lo que no estaba funcionando en la vida de la persona con la que cogía el teléfono y me di cuenta que no solamente aplicaba con las mujeres pero también aplicaba con los hombres a los que a los que atendía y y ahí lo que tú dices es súper importante a veces no nos detenemos a escuchar queremos hablar queremos imponer nuestra nuestra percepción pero no nos detenemos a meternos dentro del universo de la otra persona ¿por qué crees que sucede eso? es un tema cultural es un tema de falta de educación en habilidades comunicativas ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene ese 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 dolor? bueno viene de dos de dos temas grandes primero falta de educación en ventas para yo ser bueno en ventas necesito tener educación en negociación y para yo tener educación en negociación pues tengo que tener educación en active listening como les comentaba eso sí es un punto clave ¿ok? necesito saber y empaparme de cómo aprender a escuchar a la gente y punto número dos que ese si no se aprende en ningún libro pero que tú desarrollas propiamente es la autenticidad como les dije cuando hablaba del restaurante en el Harvard Business tienen un dicho que es authenticity pays off como la autenticidad paga si yo me puedo leer 50 mil libros de negociación 50 mil libros de active listening pero si yo voy a hacer un negocio contigo Charlie y tú hay algo ahí que no te entra porque me ves que yo trato de hola Charlie ¿cómo estás? mira nosotros vamos a hacer buen negocio pero a ti hay una espinita que no te entra eso le pasa y nos ha pasado a todos no solamente cuando hacemos un negocio sino con personas con las que salimos o amigos o gente que se nos acerque en general ¿por qué? porque es que de momento la neurociencia no ha logrado explicar eso pero hay gente a la que uno le repele ¿y por qué le repele? ¿o qué se ha visto eso? porque la gente no es auténtica ¿cierto? entonces muchas veces nosotros tratamos de no sé qué como los mexicanos felicidad no sé qué y todo esto y hombre si yo estoy deprimido por dentro pues eso se nota entonces un punto clave que hay muchos artículos en eso es autenticidad ¿cierto? la niña podía ser demasiado buena leerse 50 mil cosas pero si la niña cuando un cliente estaba llorando no se mostraba auténtica cuando el cliente estaba triste ay sí qué mal que su esposa la haya dejado mientras que el otro loco se escuchaba y le paraba bolas y le preguntaba y parafraseaba entonces cuando la otra decía tal cosa el otro decía lo mismo pero en otras palabras para que ella supiese que la estaba escuchando y se mostraba auténtico ahí es que el hombre la lograba y eso es un elemento súper clave en negociación no fijas no aparentes no seas hipócrita porque se van a dar cuenta o sea no eres actor y por más que seas buen actor eventualmente se van a dar cuenta cuando tú estás cañando cuando no eres realmente auténtico entonces por eso vuelvo otra vez a la filosofía de Omedes Díaz sé el mejor y sé el mejor es pues si me quiero hacer algo pues que me importen mis clientes ¿cierto? si yo quiero lograr persuadir a alguien pues bueno para yo hacer active listening la clave número uno es que me importe la otra persona que me importe lo que va a decir y que me importe dar una solución si no me importa si no hago las cosas con amor y compasión pues el resultado obviamente no va a ser el mejor show me love muéstrame algo de amor bueno no sé si había más preguntas por acá te saluda Alejandra Barona te da las gracias Francisco hola Francisco mi querido Francisco que es el gobernador del distrito 4170 que lo estimamos mucho por acá Fede también conectadísimo desde Sonora México y tienes muchos muchos amigos conectados desde México y también quería el nombre del libro danos libros ya nos diste Lea y Hágase Rico que por ahí lo estaba mostrando Benito que otros libros sobre negociación y sobre ventas recomendarías Mau perdimos otra vez a Mau ok bueno Mau hola bueno se nos desconectó Mau por acá está Ariadna que no es que no es de Harvard pero si maneja mucho todo este tema no sé si ustedes han visto la película bueno películas esta de de Pixar la de Intensante esa película es un hit y esa película fue hecha por dos neurocientíficos de Stanford y básicamente todo lo que dice la película es 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 basado en neurociencia en realidad nosotros tenemos el que se pone bravo el feliz y entonces es como aprender a manejar las emociones y otro libro que creo que sí está en en castellano que es think fast think slow como piensa rápido o piensa lentamente piensa espacio pero después les puedo pasar los links de esos libros de hecho hay al que le dé presa a leerse los libros hay resúmenes muy buenos de libros en YouTube de hecho al que le dé presa a leerse Harari existen bueno puedes encontrar el libro de Harari en castellano pero también puedes encontrar como con caricaturas el resumen del libro en general y me pareció súper chévere entonces think fast slow tienen uno muy interesante de de este tema y muestra entonces como nosotros en teoría le tenemos miedo a algo y la amígdala nos sirve perfectamente cuando viene león al acecho pero pues si yo voy a hacer negocios contigo Charlie lo que tengo es que mandar la amígdala para otro lado entonces y el y el video de YouTube de think fast think slow es súper chévere porque muestra el leoncito ahí y la verdad es demasiado gráfico y es muy bueno y otro libro que me empecé a leer ahorita que es un otro tema que me estoy empezando a apasionar tras un viaje que hice el año pasado Israel es de Startup Nation Israel todo lo que está haciendo en temas de innovación es increíble pues muy posiblemente ustedes han visto noticias el anticuerpo no la vacuna sino la el remedio para el COVID lo tienen bastante desarrollado allá y pues muy posiblemente ellos sean los que nos saquen de esto pero entonces el año pasado que estuve en Israel me apasioné por todo el tema de la innovación y como a partir de la crisis a partir de que de hecho es chistoso porque en Israel me llamó mucho la atención que el Salvador pues el que más los ha ayudado ha sido y dicen Charles de Gaulle y entonces Charles de Gaulle como así como el héroe Israel sí porque Charles de Gaulle literal los dejó abandonados los dejó desprotegidos rodeados de enemigos y a partir de esa adversidad fue que los israelíes dijeron bueno aquí esto es muy existoso porque uno ve la tierra prometida y la tierra prometida decía todo el mundo pues eso es un peladero ahí no hay nada no florece nada y entonces a partir de eso de que no hay nada de que las condiciones geográficas no son buenas de que están rodeados de enemigos pues los israelíes se hicieron fuertes en innovación y pues creo que eso contactos en Israel el año pasado para hacer negocios y los invito a que se lean ese libro de Startup Nation que ayuda mucho a dar lo que les decía ahorita y es cómo encontrar oportunidades en estas épocas de crisis oye me gusta me gusta ese último no lo he empezado pero ahora que lo dices me animo otro se me ocurría ahorita también profesor de Harvard muy buena persona muy buen libro Consiga Más y también lo pueden leer en español Consiga Más del profesor Stuart Diamond muy bueno por acá Francisco Francisco Escán estaba mostrando uno buenísimo de alguien que todos en el mundo rotario queremos y hemos querido mucho que era el de Frank Devlin Frank habla sobre liderazgo gracias gracias Francisco sí ahora que Frank se nos adelantó pues es es un es un buen momento para repasar sus palabras su sabiduría gracias Francisco por unirnos a ese libro estaba por acá Adriana Adriana Romero dice mucho gusto soy Adriana Salón Romero presidente del club rotario bellavista Atizapán del distrito 4170 gracias por la disertación muy interesante acá te deja tus datos y bueno le ha encantado pues unirse a esta reunión también jorjito 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 dice intensamente sí la recomiendo manejo de emociones es muy buena no importa si ustedes tienen 5 o muy traten de verla así total esto además que es una película pues que de hecho en el programa negociación de Harvard la usan mucho porque es hecha por neurocientíficos como les dije es una película con un alto contenido científico si no lo parezca entonces súper recomendada ok me gusta me gusta oye tenía una última pregunta para ti dijiste háganle un favor a sus clientes y despejeles el cerebro de todas las preocupaciones que ya todos tenemos por el hecho de vivir en esta época tips danos danos estrategias para generar valor precisamente haciendo eso que dices ayudarle a despejar el cerebro a tu cliente o a tu potencial cliente bueno tips pues hable francamente sea sincero todos estos eh sabe entonces mantenga mire que está pasando actualmente en lo que en el área que usted se dedica qué cambios están ocurriendo lea mire muchos tests en realidad hoy en día tenemos una ventaja gigantesca en educación que son los tests creo que uno aprende mucho más viendo tests que lo que aprende a veces en la universidad entonces busca cuál es tu pasión qué es lo que te gusta a ti si a ti te gusta por ejemplo no sé viendo a Charlie ahí con su fondo del cherry blossom a mí me gustan las flores entonces literal coloque en google test y coloque palabra flores o flores y algo verá de test de flores pruebas subcadas y de todo hay test sobre todo hay test y bueno lo dices tú pues que tú eres también test speaker entonces quién más que Charlie pues que es una propia conferencista para hablarnos de eso es una forma de educación impresionante entonces básicamente todo viene así manténgase informado manténgase informado y pues quiero decirle a la gente lo que les decía antes actitud sea sincero si usted es sincero si usted hace las cosas con pasión con amor créanme lo que muy posiblemente va a salir adelante de esto que como les dije hace 90 años que aprendió a manejar la crisis se tapó en dinero se tapó se tapó en dinero y como les dije anteriormente después de la de la peste negra donde murió el 70% de la humanidad pues y miento después entonces mire que está empezando a surgir como les dije anteriormente este tema del e-commerce es el futuro y yo por ejemplo personalmente hasta empecé a cerrar con temas ahorita como tiktok y uno dice si yo por ejemplo hace dos meses hubiera hecho tiktok eso es para niños para bebés veo que tiktok es una potencia de negocio gigantesca más que tiktok como está creciendo pues no están así los grandes influencers los grandes no sé qué no está empezando a surgir entonces yo hice dos videitos apenas y con dos videitos sencillos sin taguear sin nada ya conseguí un poco de seguidores entonces si ya empiezo a hacer contenido bueno que cree bien pues yo le decía a Edison con el tema del restaurante mejor dicho si nos empezamos a hacer buenos videos de tiktok y le sacamos tiempo estoy convencido que vamos a tener una publicidad o que vamos a llegar a muchas más personas entonces vean lo que está pasando y vean lo que les dije hace dos meses tú me dices a mí hace un mes me dices Mau tú tendrías tiktok yo te diría como yo no tengo el tiempo para eso porque literal no tengo tiempo pero hoy en día digo tengo que sacarle tiempo a tiktok tengo que hacer mis buenos videos en tiktok porque es una forma de llegar a nuevos clientes por ejemplo con el tema de nuestro emprendimiento de los restaurantes me gusta lo que hace todo a seguir en tiktok oigan muchísimas gracias de verdad por conectarse muchísimas gracias por acá preguntaban que cuál era el nombre de la película intensamente gran plan gran película y es bien profunda es animada pero no por eso hay que descartarla todo lo contrario es bien bien profunda así que muchas gracias mi Mau por acompañarnos por compartir tu experiencia tus consejos tus comentarios chistosos hoy para todos los que no son colombianos bueno Mauricio dio muchas referencias bien cómicas de nuestra de nuestra idiosincrasia entonces te lo agradecemos mi Mau y donde te encontramos dinos dinos donde encontrar más sobre tu trabajo y sobre lo que haces como negociador y como mediador bueno como abogado cuando hablamos al principio de los cambios en Estados Unidos mis profesores pues se dedican mucho al tema de coaching y negociación y aquí en Colombia ese negocio no existe como tal de hecho este año pues tenía conferencias afuera tenía una que me han invitado mis profesores en Harvard tenía otra en Brasil y cuando ocurrió todo esto dije no pues qué tristeza pero de todo se aprende de hecho la conferencia de Harvard pues la di finalmente por acá por Zoom fue súper complicado para mí pero bueno me acomodé lo que hablamos de resiliencia y la verdad pues me gustó bastante entonces donde me encuentran en mi perfil de LinkedIn Mauricio Roja Rodríguez si quieren colocan Mauricio Roja Rodríguez Harvard y ahí me van a ver o en Facebook también Mauricio Roja Rodríguez Instagram Mauricio Roja Rodríguez eso aprendí también que en redes sociales uno siempre tiene que tener el mismo nombre TikTok no me sé mi usuario Charlie para serte sincero y por supuesto pues que nos sigan las personas que estén en Bogotá o en todas las ciudades Intimo Bog en Instagram nuestro restaurante se llama Intimo porque es íntimo para que vayas con tus personas más íntimas cuando se puede abrir somos muy familiares muy personalizados entonces nuestro nombre por eso es Intimo y como les dije en Instagram Intimo Bog de Bogotá y por supuesto de las anchetas de las botellas de vino pues hacemos pedidos a nivel nacional entonces para que nos busquen en redes sociales Intimo Bog si quieren saber nuestro contacto pues le preguntan a Charlie con el mayor de los gustos ella se los pasa y bueno básicamente esas son las redes sociales Muy bien ahí pondré todas sus redes en la cajita de YouTube muchas gracias oigan y mañana les voy a traer una persona increíble en el tema de conexiones porque ella se ha convencido de que uno tiene que tener palancas en la vida y palancas son esas personas que tú levantas el teléfono y te ayudan a resolver un problema entonces mañana vamos a tener una conversación muy productiva con María Alejandra Vargas y con el programa que ella dirige de palancas de la Fundación Botín así que no se lo vayan a perder y esta semana hemos decidido que sea una semana de conexiones poderosas conéctenos traigan a un amigo díganle que se dé la oportunidad de ver este espacio acá o luego en YouTube y bueno compartan el link así que muchas muchas gracias muchas gracias mi Mau besos abrazos y se te quiere mucho como siempre besos chao chao a todos